Llegó el momento que todo el mundo estábamos esperando Quiero ver la cinemática Cortando ahí yo con la katana Te lo juro que me doy por vencido, eh Tira posando en la Kalingar Como suena esa M Como suena esa AK-47, tío Suena increíble, suena increíble Eh, le damos aquí La tenemos, chicos AK-47 Kuro Maku Personajito Eh, la Chebra, ¿qué tal es? Ah, pues, es como la AK-47, ¿no? Y es muy parecida a la AK-47, ¿vale? Eh ¿Me gusta el emote o...? ¿O qué? La granadita con temática La Kalim Oh, el amuletito Está muy chulo, tío Está chulo el amuletito, eh Vale, el paracaíd El traje aéreo La katana Que sí que es verdad Que quiero tener una katana Pero me gustaría que fuera De color rojita Así para el tema del canal y eso Y Eh La La pistolita Vale, pues Eh Lo dicho Vamos a pegarle tiradas Hasta consumir Codpoint A ver a cuántas tiradas nos dan, ¿vale? Y nos vamos por aquí La primera tirada, chicos A ver qué nos sale No No sé ni dónde lo posa Hostias Hostias Qué suerte, tío A la primera me toca la katana, tío Es que yo solo quería la katana Y me toca a la primera Ahora, ¿qué hago? No tiro más ya, ¿no? O sea Dejo de tirar ya, ¿no? Creo que es lo más correcto Eh No, evidentemente Vamos a hacer otra tirada, ¿vale? A ver si nos toca el amuletillo O la chebra o algo de eso, ¿vale? Vale, eh Me gustaría Amuleto A chebra Emote Sí Yo creo que estaría ahí, ¿vale? Porque el personaje sí está bien Pero no es de mis preferidos, ¿eh? Llamarme loco Pero no es de mis preferidos Al menos tres tiradas De respeto Sí Sí, sí, sí Venga, vamos a tirarle otra Eh 80 Oh, no No lo he vuelto a posar ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Que me está tocando lo que quiero Pues yo quiero ahora que me toque la AK-47 Que me toque Vale, vamos a ponerlo En la Kaling Vale, eh Quiero ver una cosa un momentito Si yo me voy aquí Y me vengo aquí Yo ahora tendría que tener aquí una espada, ¿no? O sea, la básica La tendría que tener No tengo la básica ¿Cómo? Que yo tenía esta Ah, que yo tenía una katana No sabía que tenía una katana Pero bueno Pues ya tengo dos katanas Te lo juro que ahora me estoy dando cuenta De que tengo una katana aquí Para que veáis El caso que le he hecho yo a la katana O sea, si yo pongo aquí Y comparo esta katana Con la otra katana ¡Eh! Este tiene más daño Este tiene más daño Pero normalmente te sueles reventar de una, ¿no? Y el bat A ver la pala 15 70-15 A ver, quiero comparar Yo ya por curiosidad, ¿eh? O sea, el hacha Gana la pala ¿Vale? Sigue ganando la pala Y que es verdad que el bate tiene más movilidad Pero la pala tiene más cadencia Y más alcance O sea, que yo creo que la ganadora Indiscutible Es la pala No sabía yo que la pala Era la ganadora En cuanto a daño y alcance Que creo yo que es lo más importante A la hora de un arma cuerpo a cuerpo, ¿no? Es un dato curioso Un dato curioso Que quería comprobar Ya que... Eh... Voy a posarlo en la Kaling card ¿Vale? Creo que es lo más correcto Y quiero que me salga en el AK-47 En el emote ¿En el emote lo pongo? ¿O en la Kaling? La pala... Su alcance está bugueada Ah... Vale, vale, vale Kaling o emote Venga, Kaling Yo voy a tirarle la Kaling, tío Por favor, que me salga la AK-47 Tres tiradas Tres cosas buenas Tres tiradas Tres cosas buenas ¿Pero qué clase de ruleta es esta, tío? Mucho pides Para que te salga la AK Pero, pero Tú estás viendo todo lo que está saliendo Primero me sale la katana Luego me sale el amuleto Y ahora me sale el personaje Tres de las cosas que yo quería Es que si quiero ya Ahora ya me voy satisfechísimo Hostia, loco Reconocimiento de vigía En uniforme Shogun Vale, vale Tú dale faster A lo mejor te sale el AK ¿Te imaginas? Me voy aquí de la vida Posamos otra vez en Kaling, creo yo ¿Te imaginas que sale el arma, tío? Sale el arma Yo me meo, tío Vamos Con la cuarta tirada Y sale ¡Vamos! La H-bra La H-brasita 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 Que la quería yo también Que la quería yo también ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que estamos triunfando Dios, qué suerte, loco ¿Hacemos otra tirada o no hacemos otra tirada? Déjamelo en los comentarios, por favor No sé qué hacer, ¿eh? Y plantarme Y dejar los Codpoint para otras ruletas Que ahora se viene el Arctic 50 Se viene también la Pepe Bizon Y se vienen ruletas guapas, ¿eh? Más guapas que esta, ¿eh? Le ha salido todo lo que pedía Efectivamente Yo lo he dicho desde el principio Podéis darle al principio Al vídeo Yo quería la katana Quería el amuleto Y quería la H-bra Y bueno, no La H-bra no Quería el emote, ¿no? Dije Pero la H-bra Para un videíto También va a quedar guapa Yo creo que esto se merece Una tirada más Creo yo, ¿eh, chicos? Yo creo Venga, dejadme en los comentarios Que vais a salir en el vídeo de YouTube Necesito que me dejéis ahora mismo En los comentarios Si le hago otra tirada Sí Otra tirada No Sí No Todo el mundo ahí A saco A saco Sí, todo el mundo Sí Poquitos dicen que no Venga, vale Pues vamos a hacer otra tirada más, ¿vale? La última tirada Me voy súper satisfecho ya Con todo lo que me ha tocado Así que venga Vamos a hacer otra tiradita La última, chicos Última tirada, ¿eh? Siempre suele hacer ocho tiradas Pero esta vez Digo No voy a hacer tantas tiradas Y parece que me lo han recompensado Tú imagínate que me toca la la K-47 Yo ya flipo Y si me toca el emote ya Estoy flipando ya Es la mejor ruleta, ¿eh? Con pocas tiradas Bueno, pocas tiradas Serían cinco tiradas Pero, oye Ha tocado todo lo mejor Todo lo mejor 500 Codpoint Ojalá salga algo bueno Vamos arriba, chicos Vamos ¡Ay, Dios! Pero bueno ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se podría pedir ya Con esta pedazo de ruleta? Yo Yo no puedo pedir más, ¿eh? Te lo juro Estoy contento en lo siguiente ¿Qué más se puede pedir? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Gracias por ver el video.